Fabiola Cervase es la embajadora de Venezuela en Panamá. Bueno, Fabiola, bienvenida a Next Noticias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio para poder compartir los últimos acontecimientos de Venezuela. Después de lo ocurrido en estas elecciones, que bueno, han sido denunciadas por diferentes grupos alrededor del mundo, pues la oposición venezolana recoge unas firmas y es un proceso que se llevó en todos los países del mundo donde posiblemente se llega a las 7 millones y medio de firmas en el día de hoy. ¿Qué hacer con esas firmas y para qué se están recogiendo? Bueno, es importante resaltar que esto es una movilización 100% ciudadana. Aquí no hay aparato del Estado, no hay recursos, aquí esta fue una movilización que se hizo donde cada quien llevó su bolígrafo, su papelito, su mesa, su silla, y eso lo vimos dentro y fuera de Venezuela. Dentro de Venezuela, resaltar que en Venezuela haber participado en esta consulta popular era jugarse la vida y de hecho hubieron varios puntos donde los ya conocidos colectivos y personajes del régimen se acercaron precisamente a violentar que es el arma que ellos tienen en vista de que las imágenes hablaban por sí solas al ver cómo el fraude del 6 de diciembre, esas calles estaban solas y más bien las filas estaban con la gente surtiendo gasolina y tratando de sobrevivir y cómo el 12 de diciembre tuvimos largas colas de personas queriendo manifestarse. Esto en especial fue muy visto en Venezuela porque en Venezuela poder ejercer este derecho como lo pudimos hacer que era a través de una plataforma digital, en Venezuela todo ha colapsado y entre esos también los servicios de internet y obviamente el régimen se encargó de sabotear precisamente estas plataformas estos últimos días. Así que la participación presencial fue importante también el 12 de diciembre porque esa frustración de las personas de no tener electricidad y no poder cargar los aparatos, no tener internet, entre otras cosas. Entonces se acercaron con más razón a estos centros porque también tenían la opción de hacerlo en físico para las personas que tenían estos inconvenientes. Aquí en Panamá, obviamente si la participación fue 100% digital, donde las personas, aparte de colocar su nombre y respondían todas sus preguntas, al final lo importante y la forma que teníamos de ratificar de que nuestra participación había sido registrada era con un código que sacábamos al final. Ese código lo colocábamos en una papeleta y fue lo que simbólicamente el sábado estuvimos en varios puntos, tres puntos en la ciudad de Panamá, dos en Chiriquí, uno en David y uno en Boquete y otros puntos itinerantes que tuvimos, 21 a lo largo de todo el país, para que las personas pudieran realizar ese acto simbólico. Entonces, ¿qué decíamos ahí y en qué se pronuncian? Y como tú acabas de decir, estamos esperando el boletín final en las próximas horas y la cifra se acerca a aproximadamente 7 millones y medio de personas, estamos hablando un 40% de la población votante en Venezuela. Y quiero resaltar que esto es un proceso meramente ciudadano. Aquí primero demostramos al mundo y sobre todo a la comunidad internacional que los venezolanos sí nos podemos organizar frente a recuperar la libertad de Venezuela. La comunidad internacional nos pedía que eran los venezolanos que de adentro para afuera teníamos que comunicarles realmente lo que es la tragedia que estamos viviendo. Necesitamos del apoyo internacional para poder recuperar nuestra democracia. Y eso es lo que finalmente se ve reflejado en esta consulta popular hecha individualmente, de mano a mano, de que cada líder comunitario, de que cada persona de sociedad civil se organizó. Así que creo que es un número bien contundente y entendiendo las circunstancias en que estamos, las limitaciones que tenemos dentro de Venezuela, todo el aparato comunicacional está monopolizado por el régimen el cual ha expropiado y secuestrado las emisoras de radio, televisión y lo mismo todo lo que son los sistemas de internet, por lo cual es heroico haber conseguido esta organización ciudadana y demostrarle a Venezuela, al mundo, de que los venezolanos nos negamos a rendirnos, de que seguimos adelante y que tenemos las capacidades para organizarnos y poder dar frente a lo que serían las elecciones que estamos pidiendo y son las que están vencidas, que solucionan el problema de Venezuela, que son las elecciones presidenciales, elecciones presidenciales justas, libres y verificables. Hay dos situaciones, es decir, ¿hasta cuándo puede este régimen aguantar? Porque obviamente la reacción mundial de estas elecciones ha sido el no reconocimiento, lo que implicaría nuevas sanciones. Eso por un lado. Y por el otro, pues Enrique Capriles le dio una entrevista a la BBC donde dijo, el gran problema de la oposición venezolana es que dependía de Trump. Ellos confiaron en Trump y pensaron que Trump iba a solucionarles el problema en Venezuela. Es decir, entra una nueva dinámica en Estados Unidos, ¿cuál debe ser la estrategia y hasta cuándo puede aguantar un régimen con ese reconocimiento casi tomado entre algodones? En primer lugar, el reconocimiento lo tenemos de más de 60 países, las grandes democracias del mundo. Y refiriéndote al punto de Estados Unidos, tenemos que resaltar que es bipartidista el apoyo que tenemos. Tenemos que recordar el presidente Guaidó en el discurso de la Unión, en el único momento que republicanos y demócratas se pararon a aplaudir con fuerza fue a la causa venezolana en cabeza del presidente Juan Guaidó que estaba ahí. Y eso continúa. El problema que existe en Venezuela no es solo de Venezuela, es del mundo y del continente. Esto es el eje del mal que se ha posicionado en el corazón de las Américas. Entonces, todos estamos trabajando precisamente para conseguir la salida y necesitamos más fuerza y más apoyo de la comunidad internacional. Nos quiere a los venezolanos al frente, aquí estamos venezolanos valientes que se niegan a rendirse porque, como les digo, los venezolanos que están dentro de Venezuela, el solo haber ido a participar en esto les cuesta la vida, les cuesta la alimentación, como veíamos a Diosdado Cabello, que veíamos, como decía este personero del régimen, que si no votas no comes cuando era el 6 de diciembre porque juegan con las necesidades más básicas del ser humano porque dependen de una bolsa club y a eso es un venezolano que su salario mínimo es 2 dólares al mes y que una cesta de alimentación básica es 600 dólares, de 2 dólares a 600 depende obviamente del control del régimen. Entonces, precisamente es para ponerles en contexto la valentía y hacia dónde están dispuestos los venezolanos, hasta hacer lo que se tenga que hacer y llegar a donde tengamos que llegar, pero no nos vamos a quedar tranquilos hasta que recuperemos la democracia en Venezuela. La comunidad internacional tiene que seguir apoyando este grito de unidad que hoy en día se acaba de dar con esta consulta popular, este grito de unidad donde, como te digo, es la misma sociedad civil apoyada obviamente, después se unieron los partidos, después nos unimos todos con gobierno interino, pero es una iniciativa que encabeza y que le derizó y que organizó la sociedad civil en todos los espacios, en todos los países y principalmente en Venezuela. Por eso estamos esperando el boletín final precisamente de ese comité en las próximas horas. Y la comunidad internacional con más fuerza necesitamos sanciones, que es lo que le cierra el grifo a las dictaduras, porque después que han robado tanto, después de tanta corrupción y han destruido todo, si no tienen dónde gastar el dinero, ¿qué les duele a ellos? Las sanciones a sus testaferros, a sus familiares, ahí es donde ellos se sientan a ver para qué robamos tanto y tenemos que de verdad conseguir una salida a esto. Entonces nosotros pedimos a gritos que las sanciones tienen que seguir con más fuerza de todos los países, tenemos que seguir cerrándole el grifo para que este esfuerzo, de esta presión interna de los venezolanos, que se restean, que los torturan, que mueren. Mira, tengo que hacer un paréntesis ahorita, y es algo que quiero que todos evidenciemos. Estamos viviendo ante esta manifestación tan grande, popular, entre esta alegría que nos conseguimos los venezolanos, nos conseguimos de luto hoy en día, porque tenemos 19 personas que acaban de aparecer ahogadas, han naufragado. Lo que veíamos en Siria, las imágenes del niño que llegaba a las orillas, en las últimas horas lo acabamos de ver en Venezuela. Acaban de naufragar 19 personas, entre ellos niños de 2 años, 8 años, 6 años, personas que salían en embarcaciones, en unas condiciones que no son las ideales para atravesar hasta Trinidad y Tobago. Llegaron a Trinidad y Tobago, el gobierno de Trinidad y Tobago los devuelve en plena mar, sin las condiciones naufragaron. Eso es lo que estamos viviendo en Venezuela. Los venezolanos, las necesidades tan grandes que tienen, se arriesgan a morir ahogados o víctimas de tratas, de tráfico de personas, lo que vemos en la frontera con Colombia, lo que vemos en la frontera con Brasil. Y ese es el nivel de tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Y hoy de luto, y resaltar que esas imágenes que veíamos solamente en África y el conflicto de Siria, lo estamos viviendo aquí, al lado. En Venezuela, las imágenes de niños ahogados en las orillas. Embajadora, vienen las elecciones a gobernadores. Igual la oposición no va a participar. Las condiciones no están dadas. La oposición siempre hemos participado en todos los procesos que esta dictadura se ha encargado de pulir y darse este champú democrático. Pero sabíamos que éramos muchísimos más que ellos. Y íbamos con todo. Y por eso, con las condiciones mínimas, logramos inclusive la elección de 2015, donde ganamos la Asamblea Nacional, que es nuestra única institución legítima, y que será legítima hasta que vuelvan unas elecciones justas, libres y verificables, reconocidas por los venezolanos y el mundo. Mientras tanto, esa es nuestra única institución en la cual fue nuestro último proceso, donde las condiciones, a pesar de ser adversas, podíamos tener una ventana donde esta fuerza gigantesca no podía apagar esta luz, porque era muy grande. ¿Qué pasó en las elecciones regionales de 2017? Cada vez más ellos van viendo cómo mejoran sus elecciones, entre comillas, democráticas, para ellos ver cómo de verdad no dejan ninguna ventanita, porque vieron que solo dejarnos una ventanita somos tantos que nos metemos por ahí y ya la cosa es imposible tapar el sol con un dedo. En 2017, precisamente, ganamos, sobre todo yo vengo del Estado Zulia, y vengo de trabajar muy de cerca con el líder que ganó la gobernación, que es Juan Pablo Juanipa. Por cierto, los invito, lo voy a tener en mi live este miércoles a las 3 de la tarde. Gobernador electo, el Zulia, que es como decirte aquí, Chiriquí, en pleno se pronunció diciendo queremos nuestro gobernador, Juan Pablo Juanipa, de la alternativa democrática. Fue tan ensordecedor el pronunciamiento que gana Juan Pablo Juanipa. ¿Qué hicieron? Como tenemos la Asamblea Nacional y hasta la Asamblea Nacional Constituyente, la cual creó el régimen para una constitución nueva, lo cual la que tenemos ya es de Chávez, ya esa se les quedó pequeña y hasta ahora no han emitido ni siquiera el primer proyecto, era simplemente para hacerle frente a la Asamblea Nacional, le dice a los que ganaron, ah, pero entonces ustedes tienen que venirse a juramentar en la Asamblea Nacional Constituyente, la cual no reconocemos, obviamente, y el mundo no reconoció tampoco. Entonces, esa era la condición. Líderes como Juan Pablo Juanipa dicen yo no me voy a ir a juramentar en alguien que no reconozco, eso no es respetar la voluntad de los venezolanos. Entonces, el régimen dijo, bueno, si no te vienes a juramentar con nosotros, entonces tú no eres, entonces vamos a hacer otra vez elección y ponemos nosotros un a dedo. Hoy en día tenemos ejerciendo las funciones a un gobernador el cual tiene hasta prontuario criminal y es una persona que no solamente tiene lazos ya decretados, inclusive hemos tenido hoy en el sur ya se vive una tragedia, tenemos granadas que están tirando en los negocios por la extorsión y todo eso y todo eso liderizado porque precisamente tenemos un gobernador que es criminal y que está precisamente de manos del narcotráfico. Entonces, y nuestro gobernador legítimo que es Juan Pablo Juanipa ahí sigue, en las calles del Zulia caminando las día tras día y dando al frente y como dice Juan Pablo Juanipa aquí lo que está en discusión no son unas regionales, ya participamos y no nos dieron precisamente los espacios que ganamos democráticamente. Tenemos una asamblea nacional a la cual le han ido quitando poderes con esta asamblea nacional constituyente. Aquí lo que está en discusión es unas elecciones libres, justas y verificables para la presidencia de la república. Todas las elecciones pueden venir pero la primera que tiene que venir y la primera que tiene que incluirse es la elección a la presidencia. Ese es el primer puesto que tiene que estarse decidiendo en unas próximas elecciones en Venezuela. Así es. Fabiola Zarbace embajadora de Venezuela en Panamá gracias por esta entrevista y la pregunta del corte de aerolíneas entre Venezuela y Panamá de Copa y la aerolínea venezolana ¿se tiene alguna idea de cuándo puede solucionarse esa situación? Mira estimado Fernando cuando se está hablando de una dictadura se está hablando que no respetan ninguna de las negociaciones o ninguno principios y valores y no hay ética y aplaudimos a Panamá porque en realidad Venezuela tiene que permitir la misma cantidad de vuelos que Panamá también tiene esa Venezuela. Esperemos que de verdad la sensatez y siempre igual sé que las autoridades de Panamá igual que todas las aerolíneas están haciendo su mejor esfuerzo y como siempre se tendrá que mantener una mesa constante de negociación sé que es muy difícil con este régimen pero el que Persevera alcanza la verdad que son fechas de verdad muy difíciles los venezolanos e inclusive los que están en Venezuela que tenían planteado salir los venezolanos que necesitaban reencontrarse con su familia esto aumenta de verdad la tragedia venezolana aumenta la división de la familia esperemos y seguiremos haciendo todo lo que tengamos que hacer para que podamos pronto restituir estos vuelos tan importantes porque sabemos que Panamá es el puente precisamente de las Américas y este hub es muy importante porque de los pocos vuelos y de los pocos destinos que están autorizados ahorita Panamá era el más importante así que bueno seguiremos insistiendo y sé que se están haciendo los mejores esfuerzos y se seguirá trabajando hasta conseguir alguna forma de esa ventanita tan necesaria para los venezolanos y obviamente toda la comunidad internacional que necesita estos vuelos se vuelvan a restaurar así es Fabiola Zarbase embajadora de Venezuela en Panamá voy a información comercial gracias Gracias.